Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo, el giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento para bruchar todo lo que nos avanza de nuestro cuerpo, voy a hacer una secuencia de ejercicios para mantenerte en forma, para bruchar, para tonificar, el giorno de hoy no me voy a firmar voy a hacer los 30 segundos que dura un ejercicio con 3 segundos para que tú prendas un gocho de aire y continúe, continúe, solamente 15 minutos que te van a ayudar a bruchar lo que nos avanza de nuestro cuerpo importante, a estos ejercicios que hago el giorno de hoy, es importante adivinarles una sana y correcta alimentación hacer colaciones potentes, pranzo più meno y la cena più basa, avanzar el licor, anche la cigarretta, tutte quelle cose che non fanno male, anche il zucchero, importantissimo, lo importante es crear buenos hábitos alimenticios. Ok, vamos a iniciar con un pochino de movimento a nuestro cuerpo, así le enviamos una información a nuestro cuerpo, que vamos a hacer la actividad física porque con la salud no se yoga. Ok, ok, muévete en el posto, mueve el piedi, mueve el piedi, mueve la testa, un po' de giro, cambio, cambio, mueve la bracha, la bracha, ok, el bachino, el bachino, torna indietro, torna indietro, perfecto, 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 eso es, nos vamos a fermar, quindici minutos de ejercicio cardio, cardio, lo importante, que tu labores a tu ritmo, si tu te sentes, si tu ves que no resistes los 30 segundos, va bene, esta nel posto così, il movimento, e aspetta il prossimo ejercicio, ok, 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 never stop, never stop, never stop, si ancora non ti sei iscrito a questo canale, iscrivete adesso, iscrivete, dame una mano para que crezca un pochino, lasciame tu comentario, ok, Pablo, no me piacciono este ejercicio, son difíciles, es muy fáciles, va bene, podemos modificarlo, ok, perfecto, 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 eh, prima de iniciar, es una hidratación, si está, si está, perfecto, perfecto, voy a iniciar con, meto mi timer, mi timer, mi timer, aproximadamente, esto dura, 16 minutos, 16 minutos de, por tu salud, ok, preparate, 3, 2, 1, via, 4, 3, 2, 1, un pochino de corsa nel posto, corsa nel posto, corsa nel posto, usa le mani, usa le mani, usa le mani, come un atleta, usa le mani come un atleta, corsa nel posto, corsa, 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 si, corsa nel posto, corsa, 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 voy a iniciar de lo piú facil al piú complesso, piú, piú difícil, no, no difícil, piú, un pochino piú de dificultá, pero, son ejercicios básicos, básicos, de base, de base, da, ok, ya de esos piegan va avanti 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 mantente 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 está coordina si coordina coordina está coordina si andiamo si se la fai dopo de cueste allenamento continuamos con abdomen 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 y porque no gusto de oro glúteo de oro glúteo de jennifer lope continua continua adesso vi libero avrò 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 si sè 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 sèили dò Si si Ahoraalies, un sublinocchio ta 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 Si 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 ta 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 ajajajaja ayajajayayaga Si si su��linocchio su النocchio su su arriba arriba su 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 dopo di questo vamos a abrir lato 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 como vamos a usar el jumping jack abro abro dopo di questo vamos a fare il jumping jack con el salto per la persona che hanno problema del ginocchio pueden fare cueste invece del jumping jack cueste la forma chamo básica dopo poi andiamo con il jumping jack con il saltello saltello così evitiamo male fanno male in il ginocchio por quello lo faccio così, nel prossimo vamos a saltare vamos a saltare si, 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 continua si, 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 si úsale maní, úsale maní, como un atleta, ahí se les guardo, sí, se la falla, se la falla, forza, 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 resiste, ejercicios aeróbicos para bruciar todo lo que nos avanza en nuestro cuerpo, sí, andiamo, forza, sí, sí, estamos en YouTube como el Fizzy Mask, sí, 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 forza, se la falla, se la falla, sí, 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 ok, ok, vamos, la pera, 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 puedes cambiar, puedes cambiar, puedes cambiar, sí, 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 1 2 corto 1 2 1 2 a a a a corto 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 se sente no inicia a luchares de h de su mano toca mi contrario más no toca pico en traigo ah 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 toca 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 abre mano toca toca abre mano está abre mano contrario, ta, 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 ta. Luego podemos hacer escuote o escuada sentadilla tocando terra, va bene, ta, 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 toca, abro, abro, voy a tocar de terra, toco terra, toco, 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 si, se la fai, se la fai, es fácil, es fácil, es fácil, dai, sei un gladiatore, la señora María, la señora Cristina, Giulia, Matilde, Carlota, si, continua, si, ok, 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 va, va, corsa, corsa, talón y toca mano, talón y toca la mano, continuo, continua, 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 va, toca, toca, va, un poco de, de cintura, va, va, piego, va, lato, messo, lato, messo, lato, messo, lato, messo, lato, messo, lato, messo, lato, piega el ginocchio, piega, 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 cambio, 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 piega, 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 piega ¡Ok, haz eso! Toca su la gamba su la gamba su la gamba llego pliego 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 un pojo digamos pilla pliego pliego Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Con la estesa gamba, con la estesa gamba Con la estesa gamba, vado avante Cambio Solo una gamba, solo con la estesa gamba Con la estesa Oiga el cane El cane me da el saludo El cane me da el saludo Continua Continua, siempre con una sola gamba Una sola, una sola, una sola No portar el ginocchio avante Guarda, arriba, bloco y echando Bloco y echando Bloco y echando Bloco y bajo Adesso Cambio, cambio, cambio Cambio Ta Si 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 Continua 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 Forza Forza Adesso vado avanti Un pochino de coordinación Vado avanti Va Uno Tira 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 Avanti Tira Avanti Tira Avanti Tira Tira un calcio Tira No puedo decir esto Vamos a pagar un mountain climber Vamos a pagar un mountain climber Si Si Vamos a pagar un mountain climber Mountain climber Mountain climber Mountain climber Mountain climber Mountain climber Dopo Pachamos plan 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 Se la fai 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 El próximo Vamos a pagar Piegamenti Piegamenti Si no hay fuerza Con las bracas Ayúdate con él El ginocchio Ayúdate con él Piegamenti 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 O si no fai lo normal Si no hay tanta fuerza con las bracas Falo el ginocchio O si no No fai lo normal Normal Piegamenti 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 guardo punto piso si 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 ok lato, 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 lato oblicuos, oblicuos, vaya fermo, fermo, fermo fermo, fermo, fermo contraigo mi glútea contraigo mi glútea lo contraigo resiste baby, resiste resiste, resiste la salud costa, la belleza costa tutto costa una bella máquina costa un bel vestito costa un buen piato de chivo un buen gusto ok, va, cambio andiamo con più addomi andiamo con più addomi addomi, mi piace addomi abbraccio la gamba si continua questo non si ferma mai si si andiamo, si te la fai te la fai te la fai si 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 ok vamos a fare otro addomi otro addomi che mi piace va contrae, contrae, contrae importante no sentir mal en la en la esquina guarda un punto fiso va sente tu addomen sente tu addomen que elabora tu hai el control del pie hai el control si forza forza se la fai si si ok haz eso vamos a hacer cueste dopo di cueste vamos con el jumping jack brocha 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 que le gamba si jump in jack avanti avanti si tu no puedes saltar puedes farlo così ta 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 ¡Ah! ¡Se lo habíamos hecho! ¡Se lo habíamos hecho! Gracias a todos las personas que han hecho este ejercicio físico. El último ejercicio para arruinar el cardio. Si lo has hecho, vas a ver los resultados grandes. Resultados, repítelo al menos de dos a tres veces por semana, ¿ok? No te olvides de hacer ejercicios. Sopra te leo el video de ejercicios, ¿ok? Del cuore, Pablo. Gracias. 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 Gracias.